Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga. No se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún video. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Se entera de que tendrá gemelos segundos después de dar a luz a su bebé. Convertirse en madre es una experiencia verdaderamente única y maravillosa. Sin embargo, la historia de Lindsay y Altice es realmente inolvidable. Recientemente dio a luz a una hermosa bebé. En ese momento pensó que todo había terminado, pero el médico le informó algo que nadie sospechó en durante los nueve meses de embarazo. Había otro bebé en camino. Lindsay vive en el estado de Wisconsin en Estados Unidos. Lindsay y su esposo Wesley ya eran padres de un niño llamado Django, así que pensaron que tenían toda la experiencia necesaria para dar la bienvenida a un miembro más a la familia. Se realizaron algunas pruebas y ecografías, pero nada parecía indicar que se trataba de un embarazo múltiple. Recuerdo que cuando estaba dando a luz utilizaron un monitor, y solo se escuchaba el latido de un bebé, asegura Lindsay. Cuando llegó la hora de dar a luz, Lindsay pensó que era algo extraño que la bebéada fuese tan pequeña. Después de todo había ganado bastante peso en su embarazo, y pensó que la bebé sería más grande. En cuestión de segundos, una contracción llegó para indicarle que el asunto apenas estaba comenzando. Todos en la habitación quedaron mudos. Ninguno de nosotros sabía cómo procesar eso que estaba sucediendo. Creo que mi cara lo dice todo, dijo Lindsay. Lindsay dio a luz en una bañera, y contó con la ayuda de varias enfermeras para asegurarse de que todo saliera en orden. Su esposo y su hermana también se encontraban allí para darle todo el apoyo que fuese necesario. Cuando se dieron cuenta de que Lindsay tendría gemelos, simplemente quedaron en shock. No hay palabras para describir lo que estaba pensando cuando me di cuenta de que venía otro bebé. La contracción surgió de inmediato y no podía decirle nada a nadie mientras sentía ese dolor, explicó Lindsay. Afortunadamente, hay una fotografía de la madre cuando reciben los brazos a su segundo bebé. Su cara de sorpresa y alegría es una maravillosa muestra de que lo inesperado que fue todo. Un par de minutos después del nacimiento de Ada Mace, llegó Billy June. Adoro ver las fotografías y recordar cómo me sentí en ese momento, afirma Lindsay. Como es de esperar, fueron meses de mucho estrés en la familia. Ahora que ha pasado un tiempo decidieron compartir su historia para celebrar esta maravillosa sorpresa. Les deseamos lo mejor a esta bonita familia. No hay duda de que estos bebés tienen una inolvidable historia sobre el día de su nacimiento. Comparte. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este vídeo, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este vídeo. Muchas bendiciones.